Ha pasado en una ocasión que criminales de diferentes dictaduras del mundo no fueron juzgados en su país y jueces de otros países han pedido la detención para intentar que se haga justicia, ha pedido de familiares que se han presentado en tribunales externos al país donde fueron víctimas. Así sucedió con el pedido de la jueza María Servini de Cubría por crímenes en el franquismo hace dos meses y es por eso que familiares del mismo han reclamado nuevamente justicia y que se concreten estas detenciones. Los veteranos republicanos se reúnen junto a otras víctimas del franquismo en la plaza San Jaume de Barcelona para reclamar justamente justicia y que se concreten las detenciones que pidió la jueza argentina. Juan Martínez y su esposa Paquita, dos veteranos republicanos, se reúnen el último sábado de cada mes junto a otras víctimas del franquismo en la plaza San Jaume de Barcelona para reclamar justicia. Sabemos que ahora nos están escuchando gracias a la querella de Argentina, aseguran esperanzados, luego de que han presentado en más de una ocasión este mismo pedido en España y el mismo ha sido rechazado. La pareja de ancianos está unida por un intenso amor, fuertes convicciones y una historia que ha dejado heridas aún sangrantes en España. La guerra civil entre 1936 y 1939 y la posterior dictadura franquista desde 1939 extendiéndose en el tiempo hasta 1975.